Buenos días, mi nombre es María del Socorro Martínez Rías y voy a dar una explicación breve acerca de un experimento de química para comprobar la ley de la conservación de la materia. Para ello, nosotros necesitamos primeramente el material de laboratorio, que sería una balanza granataria, una probeta agarrada, un matrasellelmeyer, un globo, un embudo. Y los reactivos que necesitamos serían el ácido muriático y el bicarbonato de sodio. Primeramente vamos a pesar dos gramos de bicarbonato de sodio, enseguida vamos a colocar ese bicarbonato de sodio dentro del globo, ayudándonos con un embudo. Aquí vamos a colocar el bicarbonato de sodio y enseguida vamos a medir 10 mililitros de ácido clorhídrico en la probeta agarrada. Enseguida vamos a colocar estos 10 mililitros de ácido clorhídrico dentro del matrasellelmeyer. Enseguida vamos a colocar, ya que tenemos dentro el bicarbonato de sodio, vamos a colocarlo en la boca del matrasellelmeyer. Posteriormente vamos a pesar, ya el conjunto, o sea, tanto el bicarbonato de sodio como el ácido clorhídrico y el matrasellelmeyer. Bien, y vamos a pesarlos. Una vez que nosotros lo pesamos, entonces vamos a observar cuál sería la cantidad de masa de estos componentes. La ley de la conservación de la materia dice que antes y después de un cambio químico, la cantidad de materia debe de ser exactamente la misma. Entonces obtenemos primeramente el peso y este sería de 95.5 gramos. Enseguida llevamos a cabo nuestra reacción. Detenemos la boca del matrasellelmeyer. Para que no se nos escape el globo. Y después de que ya termine el burbujeo, entonces nosotros nuevamente pesamos. Y el peso debe de ser exactamente lo mismo. Si hay una pequeña variación, esto es porque el globo no es completamente hermético y por lo tanto se puede escapar una pequeña cantidad de gas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.